¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Estamos en el mapa de Clubhouse, jugando un on-ranked, amigos y amigas, después de bastante, bastante tiempo Antes de empezar el vídeo, yo sé, por curiosidad, porque, joder, he notado cuando he abierto el R6 De que, joder, llevo tiempo sin ver esto, ¿no? Y es que, amigos y amigas, lo he visto por curiosidad Y es que llevo sin jugar una partida de R6 desde el 5 de octubre Y claro, estamos a 10, ¿no? Joder, la madre que me parió, tú, hostia puta, el trueno que acaba de caer, tú Bueno, 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 el trueno, digo yo, el rayo que acaba de caer, increíble, tío, tío Increíble, bueno, pues eso, yo llevo desde el 5 de octubre sin jugar ni una sola partida de R6 No porque yo no haya querido, amigos, es porque, sobre todo este fin, pasado, he estado bastante, bastante malo Llevo dos semanas muy malas, la verdad Y he podido jugar muy poquito, he podido jugar muy poquito a R6, amigos Y por eso, ya os contaré, eh, ya os contaré, ya he dicho que os contaré y demás Pero cuando pase todo un poquito, me quiero esperar un poquito más Y, y nada, eso, llevo un tiempo sin jugar, ¿qué cojones? Hostia, que no sé cargatura esto, me hace gracia, tío Es increíble esto, tío ¿Qué cojones? Llevo mucho tiempo sin ver esto, tío What the fuck? Estoy jugando un arranque Uy, ¿qué cojones? Vale, tengo un tío detrás de la mira One guy here Eh, tengo literalmente un tío aquí Tengo literalmente a un tío aquí Yo creo que, es que se lo pueden cargar muy fácil Porque, vale One is on the mira, one is on the view Literalmente Bueno, pues nada Mi puto caso Bueno, vamos a hacer algo porque soy esta gente El único que está pushando mi coleoncio Y, y podríamos pushar la zona de garaje Pero, oye, que sea esa Vaya hostia, se ha ido a mi colega Vaya predicto Te lo juro que ha sido sin querer Eh, ¿dónde está el último? ¿Está en azul? Sí, está en azul ¿Pasa, amigo? Vamos, lo arruinemos yo Bueno, va a matar a los dos Va a rotar, eh Me he coleoncio Y el juego en la mira esta No me va a joder ahora La mira esta No me va a joder ahora La voy a chapar porque me va a joder Vale Vale Que buena Ha sido, ha sido predicto En la mira, de verdad Me iba a ir Y digo, vale Voy a soltar dos balas A ver si cuela ¿Sabes lo que te quiero decir? Y sí Ha colado, la verdad Justo ha venido el tío Y ha colado, ¿no? Es lo que os digo Llevo cinco días Seis días Yo creo que llevaré una semana De verdad Sin tocar el juego Y no ha sido porque yo he querido Sino porque Aparte de que De que me he puesto malo Pues también han pasado cosas Que Que no me esperaba Que Es que De verdad Estas dos últimas semanas No le quiero dar mucho bombo Porque tampoco Tiene mucha historia Tampoco hay mucho que contar Ni nada, ¿no? Para mí sí A ver Es que para mí sí Realmente sí Pero Tampoco tiene mucha ¿Sabes lo que te quiero decir? Mucha historia Pero No sé Es que me han parecido Muy surrealistas Estas Estas dos semanas Que En mi vida De verdad Me han parecido Muy Muy tal Y cuando lo cuente La polla La polla O no lo sentía Igual Pues yo que sé ¿Sabes? Me da cosa No me da tanta cosa Como esto, ¿no? Pero bueno Aparte de eso Pues Joder Me he puesto malo Que ya estoy saliendo De toda la mierda Porque es que ha sido Bueno, pues te meto una hostia Literalmente Vas de flipado Que dices Que no te ponen nunca malo Pues ahora te vas a poner 28.000 veces malo Me sudo la polla Como si fueses un abuelo Y no 28 años Sin salir de la puta cama Me da Me da igual Me da igual Ahora por listo Pues bueno Pues eso Y me ha tocado eso Este año, tío Este año ha sido el año De ponerme malo Y ha sido el año El único año De Estos últimos Tres Cuatro Que no me he puesto malo El oído, tío De verdad, ¿eh? Yo siempre Cuando va a entrar El verano Me entra una infección Del oído Brutal Que no os hacéis una idea Siempre el oído derecho Y este año No me ha entrado Pero para compensar La vida ha dicho Vale No te has puesto malo El oído Que me paso Tres días Cuatro días Literalmente llorando Bueno, pues Te vas a poner 48 veces Resfriado Este año Un puto resfriado De mierda Pero es que Con un puto resfriado De mierda, chavales De verdad Os lo digo Completamente serio También Te toca la polla ¿Sabes? Que no es una tontería Tampoco Uf Vale Con la última bala También Bueno, increíble Con tu permiso Exacto Eso es No lo quería romper Porque me chutaba Ah, no Me he cargado la Libby Hostia Por la Libby Está detrás A bomba ¿Qué cojones? La Libby Vale Tengo un tío detrás No solo ¿Qué hace coño? ¿Cómo no te he matado? What the fuck? Son de Hallway 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 Ocha Double door Ni un puto gaso Vamos a perder esto Por tontos La verdad Menos mal Que se ha cargado este Increíble Aguanta amigo Aguanta amigo Ya está Ya no tiene tiempo Ya no tiene tiempo Creo que no le da Creo que no le da Creo que no le da Detrás de la típica esquina Yo creo que no le da El tiempo Pero bueno Ay Dios mío De verdad Por hacer el imbécil Tío Va un poco de sobra Los de mi equipo Bueno Es una outranked Se lo permitimos Ya sabéis que a mí Los vídeos largos No me gustan Y yo que sé Que me molaría ¿Sabéis? Que quedase un vídeo De 14-15 minutos Ya no Ya nos vamos a los 20 Ya nos vamos a los 20 minutos Bueno No pasa nada No pasa nada Entonces eso La verdad Este año ha sido El año Os lo digo Completamente en serio Ha sido el año Que más veces Me he puesto enfermo Tío Sin ninguna duda Sin ninguna duda De mis 17 años Yo creo que ha sido El año Donde más jodido He estado Enfermo Y Ha sido el año Donde más veces Me he puesto enfermo De verdad Ha sido una completa Bordaridad ¿Sabéis? Pero bueno Y que son Son cosas que Como digo Que fácilmente habré pillado Este año Yo no sé cuántos Refriados Chavales Estamos hablando Y que literalmente Bueno Es que Me habré pillado Este año Como 4 o 5 Refriados Es que De verdad Es que de una semana Para otra Es que No entiendo Es que un poco más Y literalmente Salgo De un resfriado Y me meto En otro Ha sido una Cospeta locura Tío Pero bueno No sé Increíble La verdad Maravilloso Y aunque vosotros Quierais que un resfriado No tal Un resfriado Es una puta mierda Bueno Yo con un resfriado Parece que me voy a morir De verdad Es que no sé Tengo Yo me cuido Como bien Tal No da igual Tío A mi cuerpo Le sude la polla Literalmente Te pones resfriado Bueno Vamos a hacer Como si te hubiesen Yo que sé Pegado un tiro en la pierna Es increíble Un montón de fiebre Tal No sé qué Jodido A más no poder Bueno Pues nada Como una Vuelve 200 años Tío Increíble La verdad No sé Pero bueno Lo que tiene Vale Vamos a ver Que tal Ojo Aquí veo el sonido Del cuchillo Ah no Yo que sé Vale Vamos a ir amigos Vamos a Vale No le voy a reparar La esta Porque a lo mejor Joder Cago por ser tan idiota Tío ¿Cómo está esto? Esto está lente ¿No? ¿Qué parzo? Ah que estarle forzada Eso Muy colega 11 ¿Piqueas tú? No piqueo yo Estoy Ah bueno Voy a rotar por Alemania Vale Perfecto El Sledge Que estaba mirando Exactamente Es que Luego por este tipo de cosas Pues perdemos ¿No? Y pasa lo que pasa No creo que el Sledge Obviamente estaba mirando la puerta Pero tenía diferente ángulo Al mío ¿No? Obviamente Increíble tío Vaya locura Luego por este tipo de cosas Pues lo que os digo Perdemos la partida Y la partida Pues se alarga ¿No? Porque luego Nosotros la intentamos ganar Porque son mejores O jugamos mejor Y Y claro Rondas como la anterior Pues Hacen de que Obviamente De una partida Que se puede ganar 4-0 O un 4-1 Pues Empecemos a dropear Rondas Absurdamente Y luego pasen Este tipo de cosas Que pueden pasar Que son muy normales Que pasen Bueno A ver Que dos personas Se estén mirando Otras personas Se estén mirando Al mismo sitio Bastante raro Pero me entendéis ¿No? Que esto Bueno Ha sido un error Tal Puede pasar Lo de antes No Lo de antes Hemos perdido Porque hemos querido Entonces Claro Este tipo De esto Pues Solo complica Más la partida Y hace que se alargue ¿No? Pero bueno Nada Mi colega Rebault Mi colega Rebault No sé Es Jesucristo Ahora Tú Es increíble Bueno Pues nada Rebault Me hagan tu puta madre La verdad Bueno Está cayendo una Como lo he dicho antes Ha caído Un Ha caído Un trueno Increíble Tío Vaya puto rayo Ha tenido que soltar eso Chaval Flipas Que locura Joder Madre mía Anda Bueno Me voy a decir una cosa No, no No lo voy a decir mejor No lo voy a decir mejor Vale Vamos abajo Vamos abajo ¿Dónde quieren ir? No Vamos arriba Me apetece que irá arriba Vamos a ponernos una frost ¿Por qué? Porque Voy a dejar Una frost En Voy a dejar una frost En construcción Y otra en gimnasio Vale Sí, yo creo Yo creo que voy a hacer eso Vamos a reforzar aquí Perfecto Vale, tengo los putos dedos reventados No sé si os pasa a vosotros Pero de verdad De los putos nervios Con los putos nervios Me muerdo las uñas Me reviento los dedos Ya no es que solo me muerda las uñas Sino que me los reviento Es increíble De verdad Es una manía que tengo Llevo los dedos Como si No sé Vamos a poner esto por aquí Ok Y el otro Vamos a poner en la escalera principal Bueno Me molaría Tío que Frost Tuviese cuatro cepos En vez de tres ¿No? Pero yo creo que estaría Demasiado rota Quizás Sería muy cerda Tío Sería Estaría demasiado rota Yo creo Esto está abierto Uy Esto está abierto Vale Perfecto Ok Bueno vamos allá Vamos a poner esto aquí Por poner Y ya está Vale Es que ahora la Libby Tío Se está utilizando Demasiado Stop Fraggers Literalmente Yo no entiendo Vale Vamos a levantar Vale Ojo Se ha dropeado ya Mi coleoncio Es que le da igual Los hologramas Es increíble Eso A toda la polla Está aquí el tío El tío está en la ventana De gimnasio Ahora mismo Me estará Me habrá escuchado Me estará esperando A lo mejor Sabes Pero Pero claro Hay que llevar cuidado Ahora porque si el tío Sabe que esta ventana Está a un toque Puede saltar por ella Y claro Lo bueno es que caería En el cepo Pero Así que estoy cubierto A lo mejor Tendremos un tío En las escaleras ¿No? Vale 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 Perfecto Es que bro ¿Qué hace este tío? No hay nadie aquí Se ha subido el tío Para arriba Diría que es la Gretzlo ¿Qué coño hace tío? Yo creo que ha soltado Un tiro sin querer Y lo ha matado Os olvido Completamente En serio Está en Alemania El tío Vale Creo que ha matado Al de Alemania Sí Diría que ha matado Al de Alemania Ah dale No me lo puedo creer El tío Iba a chutar Al Kaiz Hostia El tío iba a chutar Al Kaiz Con su habilidad Y el tío Se ha confundido Y le ha pegado Un tiro En vez de pegarle Un tiro Con el chute ¿Sabes? Increíble tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia puta Que vamos a perder En esto Vaya locura ¿Quién era las tío? Madre mía tío La verdad Es que como nos gusta Dropear esto Por la puta cara No quiero perder esto Chao Yo que sé ¿Qué quieres que te diga Antes de jugármela Es que que necesidad Hay de jugársela ¿Sabes? No sé la verdad Pero bueno Es lo que ha sido Vaya Llevaba tiempo sin ver eso Llevaba tiempo sin ver De que un doc Se confundía Tío Para curar Bueno Sala de vigilancia CCTV Vale ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos una Ay me han quitado La melusa injusto Tío Me la voy a pillar yo Bueno pues nos pillamos Ah no tenemos que ir ya Bueno pues me va a pillar Un Jager Me va a pillar un Jager Me pillo un Jager Y ya está Vale perfecto Bueno vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Se ha ido uno Del otro equipo? ¿Puede ser que se haya ido uno? Sí el tercero El saldo este Sí vale son cuatro Perfecto Vale voy a reforzar el garaje Aunque no lo debería hacer Como ya sabéis Soy Jager Y bueno Pues Tendría que Dedicarme a poner Utilidad y demás Mi habilidad Los alambres Y todo eso Pero Pero bueno Vamos allá Vale Ponernos esto por aquí Perfecto Vale Esto está reforzado Perfecto Vamos a poner esto No Vamos a poner esto por aquí Vale Y vamos a poner Esto por aquí Vamos allá Ok Y esto por aquí Perfecto Nos podríamos ir Por aquí abajo ¿No? A lo mejor Estamos por aquí abajo Dando vueltas Oh si Que lo veis Ya tengo el puto dedo Reventado Ya claro No me lo puedo dejar así Me tengo que quitar el puto este Tío Porque lo tengo Ya Tal No sé Como que me gusta Hacerme daño A mí Me parezco Literalmente Un psicópata Tío Es increíble Bueno a ver ¿Cómo está esto? No hay nadie en garaje Ni nadie puseando por aquí ¿En serio? Ojo ¿Eso que ha sido el principal? ¿Dónde ha sido eso hermano? 5 para 3 Pero esto que Ah eso sí Aquí arriba La gente va a pusear A el punto Te lo digo La ventana o algo 100% Por la propia ventana O por construcción Algo de eso Vale No me ha visto el flore Eso Sigue sin ver No sabe que estoy aquí Está tumbado el tío Tirando piña o algo Están los dos Están los dos A ver Bueno Qué buena hostia Ahora Y el otro A me está aquí 100% ¿El otro qué es? El otro es el flores Pues está cerca Supongo que se habrá subido Para arriba A lo mejor ¿No? ¿Esto está abierto? No El flores se ha subido Para arriba Estará en la trampilla A lo mejor 100% Sí Está en el tejado El tío Vale Ahí viene Me piqué al pie ¿Sabes? La madre que lo parió La madre que lo parió El pie Yo le veo Tío Se va a quedar ahí Mi colega Se va a quedar ahí Mi colega Tío Me podría haber esperado Un segundito más Y yo creo que lo mataba Tío Pero es que tampoco Me la quería jugar Porque yo creo que Él me ve ahí Se va ahora El tío Bueno Increíble Tírate por construcción Si vas a hacer algo Venga Perfecto Sí Increíble Bueno pues 3-2 Vamos a ver si Creo que seguimos Una ronda más en defensa Creo que es Exacto Diría que sí Vale Bueno pues vamos a ver Qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Amigos A ver si podemos cerrar esto Aquí Yo no quiero agafarla ¿Vale? Yo no quiero agafarla Pero me gustaría cerrarlo aquí ¿Vale? Ahora por decir esto Ya sabéis lo que va a pasar Pero bueno No pasa nada Nos ponemos un Un kazkan E intentamos hacer La guarra tremenda Porque claro Son 4 Como matemos a alguien Con la trampa Esto 100% Chavales Aquí No me digáis gafe No me digáis nada Si matamos a uno Con la trampa Antes de que llegue al punto E intente matar a alguien O lo que sea Ganamos 100% ¿Sabéis dónde las voy a poner? Las voy a poner Arriba Una en cocina En la puerta esta Del freezer Y la otra La voy a poner La puerta doble del bar 100% 100% Vamos a reforzar trampillas Vamos a hacer como Que no vamos a poner Ninguna esta ¿Vale? Y Y vamos a poner aquí Una trampita ¿Vale? Ahora Un segundo Vamos a poner esto Rápido Aquí Hay que hacerlo rápido No me da tiempo Que barbaridad Ah porque quiero poner dos Quiero poner dos Ahí ¿Vale? Ok Un segundo Vale Le he puesto Le he puesto muy arriba Quizás ¿No? Puede ser que le haya puesto Muy arriba ¿Vale? ¡Pon la! Pero bro No me dejaba Tío Esa chica La he puesto muy abajo Tío Vale Espérate Me van a pusear por aquí La verdad ¿No vais a pusear por aquí? Joder Se escucha el de Part 2 cerca Tío Bueno Pues nada Están broneando Barajer Sí Vale El tío se lo piensa El tío va con calma Y le suda toda la polla Vale Perfecto Vale Pasada Hay que dar cuidado ahora Porque puede ser que Vale Chill bro Ahora te vas a sumar por la trampilla Y te vas a matar Exacto ¡Exacto! Vale Ahora voy a pusear con la alivio Y nos vamos a cargar al Cerma Intensa Está poquito tenso ¡Hostia! Ya verás como trolleamos ahora Están los dos ahí Me pensaba que estaría arriba Tío Me pensaba que estaba arriba Sí Vamos a trollear Esto no me lo puedo creer ¿Por qué confío en lo puto que eres? Si es que de verdad Siempre te pasa lo mismo Bozo en garage Increíble tío Siempre me pasa lo mismo Confío en los Girish Y esto lo vamos a perder Vamos a llegar al 3-3 Y esta partida se va A los 52.000 minutos Tío Es increíble Porque este tío va a morir Aquí lo veis Y nada Vamos a perder Don't throw guys Please Es que Es que la Ela ¿Qué haces bro? ¿Qué haces tío? Que Ela ¿Cómo? Pero cómo puede ser tan mala Tío De verdad Es que vamos a perder esto Ay Dios mío De verdad Tío Madre de Dios Qué mala es tío Hostia puta Chavales Y ya veréis como muera la Libby Es que como muera la Libby Perdemos esto Hostia puta De verdad Es que cómo puede ser tan puto Ah bueno Me pensaba que No sé Es que este tío De verdad Qué pena dada tío La madre que me parió tío La madre que me puto parió Bueno 24 minutos De gameplay ya por la cara ¿Qué haces tío? ¿Pero qué haces? ¿Quieres mirar bien coño? Que te van a matar bro Y vamos a perder esto tío Buah ya veréis como ahora Se come la trampa Y ganamos la partida por eso Ya veréis como ahora El tío está rotando por el principal Se come la trampa Y literalmente ganamos No tío Está en esto Vamos a perder Vamos a perder chavales Buah no me lo puedo creer Menos mal que lo ha matado Porque de verdad perdíamos De verdad perdíamos Bueno pues nada chavales Yo que sé Espero que os haya gustado este vídeo Like su bendición Se agradece De verdad Estamos bendecidos por Jesucristo 24 minutos de gameplay Bueno esto es una completa locura Nos vemos Chao chao Ese adiós Chau 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 Gracias.